Todo el mundo me llama flojo, de que no hago nada, de que no intento nada, que me la paso acostado gastando mi valiosa juventud. Pero, ¿cómo les explico? ¿Cómo les hago entender que no puedo? Me siento tan desmotivado, sin ganas. Cada que pienso en que debo levantarme e intentarlo, siento una angustia terrible. Pero me angustia más verme botado, ahí en la cama, sin hacer absolutamente nada por mí. Le tengo miedo a salir y enfrentarme a la vida misma. Al fracaso, a las reprimendas, al dolor y a la decepción. Pero, ¿cómo le explicas eso a los demás sin ser juzgado? Prefiero seguir siendo un flojo. Voy a quedarme aquí, en mi lugar seguro. Y aquí, todo estará bien. ¿Todo estará bien?